Música Ay, guarapo, guarapito, ay, guarapo, guarapito Del dulce caña, verá, del dulce caña, verá Música Kelly corta favorita, Kelly corta favorita De la fiesta carnaval, de la fiesta carnaval Música La lluvia me estamos canta, la lluvia me estamos canta Siento que frío, la la, y siento que frío, la la, la, la Música Y llegó los carnavales al estilo de Rosita del amor Y los supergremios del Perú Para solo líder producciones, para todo el Perú Buscando Cicciame ancora, buscando Cicciame ancora Miren lo que encuentro aquí, miren lo que encuentro aquí Una guapa señorita, una guapa señorita Tomando Cicciame, tomando Cicciame El guarafo va diciendo, el guarafo va diciendo Yo hago respetar mi nombre, yo hago respetar mi nombre La dicha le contradice, la dicha le contradice El cañazo hace la sombra, el cañazo hace la sombra Yo tomo mucha cerveza y también el rospa Pero, pero en este carnaval mi chichita yo prefiero Salud, salud Albertico, en San Miguel, distrito de la Asunción Yo tomo mucha cerveza y también el rospa Pero, pero en este carnaval mi chichita yo prefiero Salud, salud Juan Torrer Rabanal, Efraín Pivo Así con Chito Vera, Fran Pías, por Curiucana A gozar Héctor, Emilberto, Víctor Celita Sabina Araujo, por San Nicolás Siempre adelante, con la empresa Esami Sí o no, Marita Gutiérrez y Dani Guamán No, Marita Gutiérrez y Dani Guamán